Estamos en este momento en el estado de Texas, pero Texas no siempre fue Estados Unidos. Texas era antes de México, como también lo fueron muchos otros estados. El norte de México estaba constituido por California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas y el estado de Texas. Y claro, cuando se libra la batalla de independencia de los mexicanos para liberarse de los españoles, México era un país muchísimo más grande de lo que conocemos hoy. Casi que la mitad de México, de ahí para arriba, estaba dentro de lo que hoy en día es territorio estadounidense. Y en este momento estamos aquí con este grande obelisco por detrás, en el Parque de la Independencia, en la ciudad de Houston, Texas. Porque este fue el primer estado en retirarse de México, volverse un país independiente, llamado la República de Texas y después pertenecer a los Estados Unidos. Aquí comienza la historia de cómo fue que México perdió tanto territorio, o más bien, cómo fue que los Estados Unidos le quitaron tanto terreno a los mexicanos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué será que México se dejó tumbar todas estas tierras? Es increíblemente grande el monumento de la independencia de Texas. Qué loco pensar que Texas, después de haberse ido de México, también fue un país independiente, ¿no? Y es que este obelisco existe en este parque gigante por una razón muy simple, y es que aquí al lado queda el río San Jacinto. Y aquí mismo, en este gran terreno que tenemos a mis espaldas, se libró la Batalla de San Jacinto, la que llevó a Texas a volverse un país independiente y separarse así de los mexicanos. Y esa batalla que los llevó a la independencia de los mexicanos estaba a cargo de un general llamado Sam Houston, razón por la cual este gran monumento se encuentra en una ciudad llamada Houston, Texas, en homenaje a él. Pero toda esta historia de cómo fue que México perdió sus territorios, comienza desde muchísimos años atrás, cuando México ni siquiera era México todavía. Aquí tenemos las tres banderas oficiales de la historia y la cronología de eventos que hace que Texas sea Texas, ¿no? Y la historia de este gran estado. Ah, mírenlo aquí, interesante, todo el mapa del parque donde estamos, este es el obelisco, pero vea cómo aquí había un campamento mexicano y aquí había un campamento de texanos o de texanos. Y aquí se armó la pelotera, aquí fue donde se libró esa batalla donde México dijo, bueno, está bien, negociemos, sentémonos a ver qué es lo que está pasando. La cual llevó a la formación de un nuevo país llamado Texas. Es que normalmente las cámaras no le hacen justicia a la magnificencia de los objetos, pero esta vaina es realmente muy grande. Comparado al tamaño, diría yo, no sé, a simple vista, con el obelisco de Washington, D.C. Está gigante. Damos la entrada al obelisco, aquí dice San Jacinto, monumento y museo. Ahí nos van a contar tal vez la historia que yo les estoy contando en el video de hoy. Pero en vez de entrar, permítamela y se las cuento. Texas fue el primer estado en separarse de México y es muy reconocido por siempre haber hecho las cosas de distinta manera. Al haber sido un país independiente, la República de Texas por tantos años, su cultura y forma de hacer las cosas es bastante propia de los texanos. Una de las características más reconocidas de este estado es que aquí todo es más grande. Los espacios, las autopistas, los edificios y hoy en día hasta los centros comerciales. Lo que les sirven en la comida, los emparedados y hasta los automóviles. Bueno, con algunas excepciones. Y a pesar de que todo sí es mucho más grande en Texas, es muy curioso encontrar esta estructura que está por detrás. Siendo esta la iglesia católica más pequeña del planeta. Es tan pequeña que cabe perfectamente en la palma de mi mano. Sitio histórico. La iglesia católica más pequeña del planeta. Se llama San Martins y queda justo aquí en esta carretera. Que es la vía que conecta Houston con la ciudad de San Antonio. Una de las tantas alternativas para llegar a San Antonio, esa importantísima ciudad del país. Aquí tenemos al lado y al lado algunos difuntos de la época. Difuntos de la era colonial de este pueblito en la carretera y la mini iglesia. Vamos a ver qué tan pequeña es. A ver si es verdad que esta es la iglesia más pequeña del mundo. Es interesante como los estadounidenses son súper patriotas, ¿no? Ellos tienen banderas de Estados Unidos en todo lado. En sus casas, en algunos edificios importantes. Como esta banderita de aquí, que se puede quitar y se puede ponerla. Tienen ahí tranquila porque saben que nadie va a venir a fregar. Y miren la iglesia del lado. Son solo estas dos ventanitas y nada más. Está realmente diminuta, muy tierna, muy pequeña. ¿Será que está abierta la puerta? ¿Será que está cerrada? Vamos a investigar. Ah, miren aquí. Esto es como una especie de llave. Está abierto. Así nomás. Ah, sí, señores. Vamos a meter por aquí. ¡Wow! Es oficial. Estamos dentro de la iglesia más pequeña del mundo, ¿no? En teoría. Eso es lo que dice el cartel. Vamos a cerrar la puerta aquí porque no quiero que el curita desde afuera vea que le abrieron su iglesia. ¡Wow! Qué lindo. Está interesante. Y está solo para nosotros completamente. Así como me gustan a mí las cosas. Literal, en la iglesia más pequeña del mundo, uno, dos, tres pasos y usted ya está en el altar. Tenemos santos al lado y lado. Por aquí la Virgen María, otros santos, unos cuadros. Está bien bonito, está bien interesante y bien tenido lugar. Ay, mire que aquí vino hoy justo alguien. Gracias por todas las bendiciones en nuestras vidas. Firma Juan. Ese no soy yo. Ese es alguien que, wow, un tocayo vino aquí a firmar tal vez unas horas. Usted viene aquí, da las gracias por lo que tenga que hacer. Firma. Echa su moneda, echa su donación. Efectivamente. Y listo. Ahí la tienen. La iglesia más pequeña del planeta en Texas. Aquí en la iglesia hay algunas tumbas. Anton Zetka. Eso es como un hombre polaco tal vez, ¿no? Siendo todo esto el antiguo territorio de México. No habrá una tumba con apellido así. Fernández, Rodríguez, alguna vaina. Trisec. No, estos tampoco son los que busco. Aquí está la tumba de los Owens. Definitivamente no, señor. Aquí no enterraron a ningún hermano compatriota latinoamericano. En ese entonces, Norteamérica estaba siendo colonizada por los franceses, los británicos y en parte por los españoles. Inclusive los franceses que comenzaron en el norte atlántico de Canadá, Newfoundland y Nueva Escocia y todo eso, exparciendo todo su territorio hacia todo el este de Estados Unidos y llegando inclusive a un pedacito aquí del estado de Texas. Aquí en Texas hubo colonia francesa. Hoy en día, todavía hay muchos pueblitos que conservan su francés, que sus abuelos hablan francés, pero poco a poco, generación tras generación se ha ido perdiendo cada día más. Esas son historias de por allá, del año 1500 algo al 1700 algo. Y miren cómo lucen estos pueblitos así, típicos clásicos de Texas. Pueblitos a la Tejana. Esto parece el set de una película de esas del viejo oeste, ¿no? En muchos pueblitos nos vamos a encontrar así en la carretera como con este mismo look. Pueblitos que, años atrás, eran parte de México y que hoy en día estamos en suelo estadounidense. Por ejemplo, los franceses tenían en su poder y tenían a cargo estados que hoy en día se conocen como Luisiana, Arkansas, Mississippi, Illinois y hay muchos otros. Los ingleses tenían toda la costa del Atlántico, del este de Estados Unidos, donde pasan los estados de Connecticut, Massachusetts, el estado de Nueva York, New Jersey y España tenía todo el estado de la Florida. Pero también tenía Arizona, Nuevo México y gran parte del estado de Texas, casi más del 90% de esto de acá. Para ser más precisos, el estado de Texas solo perteneció a México durante 15 años, nada más después de la independencia. Entonces, todo esto era territorio de los españoles. Pero para no irse a dar en la mula ni con los franceses ni con los ingleses, entre estos tres europeos se dividieron fronteras. Señores ingleses, ustedes no pasan de aquí para allá, porque ahí están los franceses, los franceses de aquí para allá tampoco, que ahí están los españoles, y ellos tampoco aquí, que ahí están los británicos. Entonces, entre ellos se organizaron y se estaban dividiendo una tierra que no era de ellos. Porque mientras ellos así, a dedo y con lápiz en un papel decían estos de usted y estos de usted, dentro de esos terrenos había muchas comunidades indígenas, que les tocó a punta de arcos y flechas tratar de defender su tierra. Cuando vinieron los británicos aquí y trajeron las primeras personas para que se establecieran en este nuevo territorio, la regla desde el Reino Unido era muy sencilla. No crucen esta frontera de aquí para allá porque nuestro territorio es este. Y a esa gente le importó un pepino y no hizo caso. Ellos vinieron aquí a expander su territorio. Y con los años, la geografía de este país iba cambiando, nuevas fronteras se iban creando. A los franceses los fueron empujando hacia arriba cada día más, hasta meterlos a todos allá en una provincia canadiense hoy en día llamada la provincia de Quebec. Hasta que finalmente, por allá en 1770 y péguele, se formó un país independiente completamente llamado los Estados Unidos de América. Pero los Estados Unidos no tenía todos los estados que tiene hoy. Aún faltaba más. Porque es que resulta que cuando Estados Unidos da su grito de independencia y se forma país, a los 40 años nada más de haber sucedido, México también canta la independencia y se libera de los españoles. Pero México no lucía como lo vemos aquí. México lucía de la siguiente manera. Casi dos veces el tamaño que tiene México en la actualidad. El problema es que la región de Texas que pertenecía a México estaba habitada más que todo por comunidades indígenas. No había mucho desarrollo. Y el gobierno de México, ya un país independiente, tomó lo que en ese entonces pensó que era una sabia decisión. ¿Por qué no le alquilamos gran parte de nuestro territorio a los vecinos? A los británicos hoy en día conocidos como estadounidenses. Ellos parece que la tienen clara. Y si le alquilamos unos buenos terrenos de esto llamado Texas, el norte de México, de pronto ellos puedan ayudarnos a desarrollar la tierra. Y así será muy bueno para todos. Eso pensaron los mexicanos en aquel entonces. Y así fue como poco a poco los estadounidenses entraron en territorio de Texas. Y fueron desarrollando todo este terreno que hay por acá. Cuando llegaron los estadounidenses a desarrollar Texas, lo hicieron también trayendo esclavos. Ya que en ese entonces tener esclavos era legal. Y con la ayuda de ellos, el norte de México comenzó a tomar forma. Pero México no contaba que en la cabeza de los estadounidenses, ellos ya estaban cancheros, ellos ya tenían confianza. Habían tomado muchos territorios de los indígenas y sabían cómo hacerlo. Y no solo eso, en la cabeza de ellos también había ambición y necesitaban una ruta hacia el Pacífico. Gran parte de la costa del Pacífico pertenecía a los mexicanos. Y bien arriba donde está Oregón, era un territorio en disputa. Y los estadounidenses estaban dispuestos a lo que fuera con tal de conquistar las aguas no solo del Atlántico, sino también las del Pacífico. Y es justo ahí cuando comienza una tensión entre México y los Estados Unidos. México siente que los gringos están muy cómodos y como que no se quieren ir. Y los gringos se estaban acostumbrando ya al terreno, agarrándolo cada vez con más propiedad. Con intenciones de quedarse y no solo eso, con intenciones de agarrarlo. Y ahí comenzaron a librarse muchas batallas entre México y Estados Unidos. Algunas batallas que ganaron los mexicanos. Como por ejemplo una muy famosa que se libró aquí justo en este lugar. Estamos en la ciudad de San Antonio y esto que está por detrás de mí es el Álamo. Aquí se libró una de las pocas batallas ganadas por los mexicanos. En esa disputa, en esa guerra entre México y Estados Unidos. Un lugar muy interesante aquí en la ciudad de San Antonio que les voy a mostrar. Ahí está el famoso Álamo, amigos míos. Aquí en este lugar los mexicanos le ganaron a los Estados Unidos en esa batalla. En ese entonces obviamente este terreno todavía era mexicano. Estamos caminando por la antigua tierra mexicana. Y aquí fue donde los Estados Unidos dijeron, estos mexicanos como que no son tan fáciles de derrotar. Vamos a subirle el nivel. Justo aquí los defensores de la independencia de Texas estaban en el Álamo cuando llegaron las fuerzas de los mexicanos y se libró esa batalla que ganó México. En esa batalla murieron varias personas importantes, líderes políticos de la independencia de Texas. Dos figuras importantísimas que fueron derrotados y asesinados justo aquí en el Álamo. Por eso hay una frase muy importante aquí en Texas que dice Recuerden el Álamo, porque al recordar la tragedia de esos dos muertos, de estas dos personas tan importantes, eso le dio mucha más fuerza al pueblo de Texas para ir a luchar por su independencia. Entonces el Álamo, todo esto aquí es un símbolo de los Estados Unidos y de Texas especialmente, que significa la independencia del Estado, que significa la libertad y la lucha independentista de los texanos. Pero al mismo tiempo que estaba en territorio mexicano. O sea, los mexicanos vinieron aquí a sacar a los gringos porque estaban en su propio país. Y pues obviamente hubo muertos en la batalla, ¿no? Pero eso los gringos lo tomaron muy personal. Y de esos mismos hechos se inspiraron para la batalla de la cual hablamos al principio del video. La que sí llevó realmente a la independencia de Texas. Y toda esa historia fue justo aquí detrás de estos muros, ¿no? Unos muros que por dentro, vea cómo lucía esto en 1836. Esto era un fuerte militar. Aquí una muralla alrededor, un punto específico de estrategia militar. Y justo detrás del Álamo tenemos esta gran estatua, monumento. Parece una bota, parece un zapato, pero que nos cuenta la historia de los guerreros, de las leyendas. De aquellos que perdieron la vida y lo arriesgaron y lo dieron todo para que Texas fuera un país. Aquí esto es un asunto serio y se celebra como tal. Todos estos estados duraron siendo de México relativamente poco tiempo. Creería yo que los mexicanos sienten la pérdida de estos estados como los colombianos sentimos la pérdida de Panamá. Que fue hace muchísimo tiempo, fue hace muchos años y de un momento a otro fue y hasta luego. Solo que es que aquí fue demasiado terreno. Solo Texas es el segundo estado más grande de Estados Unidos después de Alaska. Más de 260 mil millas cuadradas. Es una vaina loquísima. Y lleno de petróleo. Una pérdida dolorosa para el pueblo mexicano. Cuando México gana la batalla aquí del Álamo, eso inquieta mucho a los Estados Unidos. Y muchos soldados de otras partes, bien del norte, de otros estados, vinieron aquí a reunirse a ver qué es lo que estaba pasando. Y recibieron apoyo militar para ver qué es lo que estaba ocurriendo acá. Hoy en día en la ciudad de San Antonio, Texas, es un lugar turístico. Aquí estamos frente al Álamo. Allá están construyendo unas cositas. Y tiene unos lugares interesantes para venir a comer y a tomar café. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Un poquito de tensión aquí, un poquito de tensión allá. Y así fue que México perdió a Texas. Y Texas se vuelve en un país independiente. Siendo esto el primer gran pedazo de tierra que pierden los mexicanos. Quiere decir que muy pocos mexicanos recuerdan realmente que esto, Texas, le pertenecía a ellos. Muchos abuelos y tatarabuelos y tatarabuelos para ese entonces ya hoy en día no existen. Y aquí en Texas la gente estaba feliz, saltando en una pata de alegría por su independencia. Hasta que nueve años más tarde, Texas se une a Estados Unidos para volverse otro estado más. Un paso más cerca para llegar hacia el Pacífico. Y mientras los mexicanos y los tejanos se disputaban este territorio, los indígenas seguían ahí, cruzados de manos, viendo cómo dos extraños se pelean todo lo que esto era tierra de ellos. Pero Estados Unidos quiere más y no se rinde. Y en ese entonces los gringos tenían los ojos sobre California. Y querían a California sí o sí, para ganarse toda esa costa del Pacífico. Y así agrandar abundantemente el territorio americano. En ese entonces el presidente de la época le ofrece al presidente de México 25 millones de dólares por todo California. Y la oferta fue negada. Al presidente de Estados Unidos no le gustó que México le dijera que no. Y comenzaron entonces nuevas batallas. Las tropas de los Estados Unidos comienzan a meterse en territorio mexicano, ahí en la frontera, en zonas grises, en zonas en disputa, como a mirar qué es lo que pasa. A crear tensión, a crear caos, a crear mucho estrés, porque se sabía que los gringos venían por más. Y México decía, venga ya hermano, ya me quitaron Texas, ahora qué más quieren. México reacciona y se va a batallar unos soldados gringos que se les habían metido al rancho. De esos soldados gringos murieron algunos. Y el presidente de Estados Unidos de esa época dijo, los mexicanos nos mataron a los soldados gringos. Tenemos que reaccionar. Y ahí es donde oficialmente comienza la guerra entre México y Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos, ya oficialmente, para decir quién se va a quedar con qué. ¿Es que todo esto es México o todo esto es Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo más coherente que hacen la gente en ese tipo de ocasiones. Salir a un campo de batalla a darse plomo. La vaina es que Estados Unidos gana la guerra. Y se toma todos esos territorios. Todos los territorios. Ya Texas era de los gringos y de ahí para adelante hacia el Pacífico y de ahí para arriba también. Y le bajaron todo el pedazo norte a los mexicanos. Y se comenzó a formar cada vez más el mapa actual que conocemos de los Estados Unidos. Pero eso fue así. ¡Puf! De un machetazo. Todo esto de aquí para arriba ahora es mío. Sin anestesia, mijo. Ustedes saben cómo son los gringos. Ellos no están aquí por hablar y por joder la vida. La cosa con ellos es en serio. Y esta Venecia de San Antonio que tenemos aquí se llama el Riverwalk. O sea, el camino del río, podría decirse. La caminata del río. Vamos a ver qué tan venecino está el asunto. Todo esto ya es el San Antonio bien, bien turístico. Ahí vienen los turistas de todas partes del mundo a meterse en las embarcaciones que atravesan por debajo de los puentes. Y un lugar muy lindo para ir a echarse una pola, a echarse una michelada con unos tacos. En suelo mexicano o en suelo texano o en suelo de Estados Unidos. Vean este restaurante lo que tiene aquí. Así se llamaba el país. La República de Texas. Todo esto era el país de Texas, ¿no? Increíble pensar que fue un país independiente en algún momento, ¿no? Y estas escaleras pues están bastante peligrosas. Después de estar por mucho tiempo dándose bala a los mexicanos y los gringos, deciden firmar un acuerdo. El acuerdo de Guadalupe Hidalgo se llamaba. Un acuerdo donde México decide finalmente ceder esos territorios a los gringos. ¿Qué dicen las criaturas? ¿Qué dice doña Guadalupe Hidalgo? ¿Para dónde va Guadalupe? El acuerdo de Guadalupe Hidalgo pone fin a la guerra. Pero también da una compensación por ceder los territorios a los gringos. Y esa compensación fue de 15 millones de dólares. ¿Recuerden qué? Muy tiempo atrás se les ofreció 25 millones solo por California. Ahora le quitaron todos los estados y le dieron solo 15 millones. Para que lo recuerden, estamos hablando de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Y la cosa es que la gente de México que quedó atrapada en estos nuevos estados de Estados Unidos podría escoger si ser mexicano o ser estadounidense. Si quería quedarse ahí y ser gringo puede volverse para una casa y ser mexicano. Hermano, ¿ustedes de México? De México, Monterrey, no volvió un presente. ¿Y qué hace aquí? ¿Lo veo con instrumento? La vihuela. ¿Qué melodía nos va a cantar? Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de Colombia. Pero aquí en este territorio todavía quedaban muchos indígenas. Sí, ya es Estados Unidos, sí, todo, pero todavía quedaban ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ellos son las comunidades que han llevado peor del bulto. Porque antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos, aquí en este territorio ya habían llegado los españoles. Y esta es una muestra de ello. Iglesias como estas se llamaban las misiones. Esto es un centro histórico. Porque las misiones no eran solo iglesias. Aquí llegaba la iglesia católica para educar al indígena y volverlo católico. Y es que las misiones no eran solo iglesias, eran ciudades. Aquí metían a los indígenas y los educaban en cuanto al catolicismo para volverlos de religión europea. Y también para aprovechar y ponerlos a trabajar y abrir huecos en la tierra. Usted sabe que cuando usted va a colonizar un territorio, lo primero que tiene que hacer es eliminar el idioma de la gente. Luego sus creencias, entre ellas la religión. Esto fue construido por los españoles tiempos atrás. De que Estados Unidos fuera Estados Unidos y de que México fuera México. Y si se dan cuenta, estamos en territorio mexicano. O sea, se siente muy español porque obviamente fue hecho por ellos. Pero esto podría ser una plaza de cualquier lugar en México o en América Latina. Es una reseña de que todo este cuento es verdad. A los mexicanos los dejaron tranquilos en territorio de Texas y en los territorios de Estados Unidos. Pero resulta que en ese entonces, solo el de piel blanca podía votar. Y se firmaron muchas leyes, se crearon muchas otras que beneficiaban a los blancos. Si no al indígena, ni al de piel morena y así sucesivamente. La cesión de tierras, la pérdida de muchos territorios. Y eran tiempos muy bravos, inclusive para los que habían decidido quedarse aquí. Los Estados Unidos hubieran podido seguir bajando y tomando más terreno. No, inclusive en algún momento fue la ambición de alguno de sus presidentes. Pero de alguna forma llegaron al acuerdo de que la línea se debería trazar a todo lo largo del río Bravo. Que es la actual frontera entre los Estados Unidos y México. A la cual iremos a atravesar el día de mañana bien temprano. Para que no se pierdan ese próximo video. Y debajo del río Bravo, en todo lo que es México hoy en día, ya había mucha civilización. Estos terrenos del norte de México estaban más despoblados que allá abajo. Era mucho más fácil tomarse todo esto. Así que dijeron, allá como que ya están muy establecidos. Ya está muy español el cuento. Ese país México está ya muy formado. Así que dejemos ahí y tomemos todo hasta la línea del río Bravo. Además para la época era importantísimo el color de piel y la raza. Entonces un presidente de ese entonces dijo. Pero es que entre más bajamos en México la gente es distinta. Aquí todos somos rubios, blancos. Allá son morenitos, de pelito negro. Y todos hablan ya español. Así que no, definitivamente no podemos mezclar las razas para un solo país. Creémonos aquí todos los blanquitos y rubios. Y dejemos de ahí pago todos los morenitos de pelo negro. Y esas eran decisiones. Así se tomaban decisiones que afectaron la geopolítica a nivel mundial. Pero qué loco de pensar, ¿no? Que lo que parecía una buena idea en aquel entonces. De dejar que los Estados Unidos entraran a Texas a coger algunos territorios y unos terrenos. Y alquilarle esos territorios a los gringos. Resultara en que México perdió tanto territorio de su propio país. Si México jamás hubiera dejado entrar a los gringos. Y hubieran desarrollado la tierra por ellos mismos. La historia sería completamente distinta. Pero se confiaron. Dijeron, alquilemos la tierra. Qué malo puede ocurrir. Y les hicieron posesión del terreno. ¿Quién saca ahora a estos inquilinos? Los inquilinos con armas no se dejaron sacar. Y ahora todo esto es de ellos. Pero el que sí no fue tan tonto. Fueron los Estados Unidos. Ellos sí dijeron, nosotros ya sabemos cómo es la cosa. Así que vamos a construir una gran frontera. Una gran línea delimitando los dos países. Y es por eso que hoy en día tenemos tantos muros en la frontera. Grandes muros, grandes rejas. Guardia, custodias, policías. En una de las fronteras más tenaces e interesantes. Y transitadas del planeta Tierra. Separando a México de lo que en alguna vez también fue México. Y bueno amigos míos. Desde aquí. Territorio mexicano en Texas. Hoy llamado territorio estadounidense. Espero que les haya gustado la historia. Y que estén atentos a los próximos videos. Porque esto es simplemente el comienzo de una gran aventura. Eso que se va allá de frente. Ese pueblito. Allá. Eso es México. Aquí es cerca. Así nomás. Cruzar este pedacito de charco. Y todos los días hay gente que lo intenta.